Que por tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, Tengo sed. Y con eso también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio, pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu.